Con la caravana solidaria se recorrieron las principales calles de Calama. La jornada contó con la participación de pacientes, padres y profesores de las organizaciones sociales que integran la Calamatón para concientizar a la comunidad sobre esta cruzada solidaria. Esta es una caravana que se hace todos los años y de verdad que sí es justamente para darle el realce a lo que estamos haciendo en Calamatón y motivar a la gente que el día 13 de octubre, que es día sábado, nos acompañe en todas las actividades que tenemos de fin de semana. En la mañana partimos con dos instituciones que nos van a acompañar y vamos a estar también con el evento de Omaya de Eventos, vamos a estar con el perro Chocolo, así que para que la gente se motive a ir a ver al perro Chocolo que va a actuar más o menos como a las 11 y cuarto hasta la una de la tarde. Se están vendiendo las entradas que son en base a una donación de 5.000 pesos, esto es con la finalidad también de poder llegar a tener dinero porque usted sabe que la avenida de ellos también tiene un costo, entonces para eso no es porque nosotros seamos frescos y queramos, no, es una motivación que le estamos haciendo un llamado a la gente que participe con Calamatón. Más de 10 automóviles se sumaron a esta gran caravana enmarcada en las actividades de este 2018. Pasaron por diferentes lugares y la idea es que la comunidad de Calama puede entender la importancia de poder ayudar a estas 10 instituciones que requieren apoyo para la gente que más lo necesita en esta ciudad. Tenemos nosotros todos los deportivos que va a estar en el estadio Techado desde la una de la tarde hasta las 16 horas. Así que hacemos un llamado también, va a haber un baby football entre las autoridades, algunas instituciones que se están allegando, Calama TV va a participar con toda su gente también, así que queremos que toda la gente que quiera participar en esto esté en el voleibol mixto, va a haber Zoom, Batón, van a estar los niños de la lucha libre, así que por favor acompáñenos. Y también después vamos a seguir en el cine municipal con todo lo que se refiere a la franja juvenil, que va a estar muy bonita, muy convocada, así que vamos a seguir después con la franja folclórica, vamos a estar con el folclore andino, y a las 21 horas hacemos el lanzamiento para empezar con la gala de cierre. Vamos ahí, vamos también a tener a la Miss Shop, que la vamos a ir, vamos a saber cuánto es lo recaudado, porque esto no es por belleza, sino por trabajo, que ellas han trabajado arduamente para la Calamatón. Sierra Eric Berrío. Sierra Eric Berrío, bueno, con su banda, así que a bailar, a mover el esqueleto un poquito chiquillas, pero también lleven harta platita en los bolsillos, para que esos billetitos salten a la caja de Calamatón. Calamatón empieza el 13 de octubre, y usted es un actor preponderante para poder cumplir la meta de este 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!